José Gregorio Contreras es politólogo y un invitado constante en nuestro programa. En Brújula Internacional le damos suma importancia a lo que es la política internacional y las teorías de la política internacional. Hoy en día el tema de la OEA ha acarreado, que ustedes los especialistas den la cara en el tema del análisis, en el tema de la aclaratoria de grandes dudas que tiene la población venezolana y el sistema internacional, porque además tenemos que estar claros de que, por ejemplo, la Unión Europea tiene ciertas alianzas con la Organización de Estados Americanos, en donde Venezuela participa, además tiene ciertas alianzas con Venezuela, y esto puede acarrear inclusive rupturas con la comunidad internacional que no le convienen al país. ¿Cómo afecta al Estado venezolano la salida de la OEA? Porque ellos han establecido como Estado que se puede vivir sin la OEA y que no hay mayor afectación por parte de este tema. ¿Cómo afecta la salida? Bueno, entre todos, muy buenas tardes, Aline, y gracias por la invitación. Mira, es sumamente delicado el tema de la OEA. El gobierno quiere demostrar que no le importa la OEA y termina con esa actuación diciendo que la OEA es demasiado importante para ellos. Es inaudito que en estos momentos es el único país que haya pedido la salida de la OEA, porque ni siquiera Cuba, en su momento más trágico, esperó que la expulsara. Eso demuestra pues que ellos saben lo que significa. Y más que querer decir que no tiene importancia, le están dando una gran importancia, porque ellos saben lo que significa en este momento la OEA para ellos. Es decir, esos 10 países que hasta ahora han demostrado o que han estado dándole apoyo a Venezuela, tienen en estos momentos que están reflexionando ante una reflexión de lo que le lleva a pensar el gobierno venezolano al decir que quiere irse a la OEA. Pero la OEA es una institución que incluso fue promotor Venezuela en la fundación. Y la Carta Democrática fue aupada por el presidente Chávez. Es decir, ellos que tanto se ufanan del legado de Chávez, lo que están haciendo hoy, dando el traste. Si una de las cosas que pudiéramos rescatar nosotros de Chávez es esa cuestión de la Carta Democrática, bueno, señores, vamos a ser realmente sinceros y coherentes con esto. Eso demuestra que este gobierno sabe que la situación es bastante delicada. Claro, pero es que Venezuela no plantea la falla de la Carta. Venezuela plantea el contexto en el que se aplica la Carta. Además, ellos han establecido que el organismo internacional está sujeto a las decisiones o a las peticiones de los Estados Unidos y de los países aliados. Inclusive, el presidente Maduro, Samuel Moncada y Delcy Rodríguez han sido insistentes en que defienden los intereses del país que le quiere construir un muro para dividir a Latinoamérica de Norteamérica. Entonces, hay que estar claros con la crítica del gobierno nacional. Ellos no han establecido que la Carta Democrática es incorrecta. Lo que han establecido es que la aplicación en este caso, para ellos no aplica. Pero precisamente con esta decisión o pretendida decisión, lo que quieren es atacar precisamente a la aplicación de la Carta Democrática. Eso es lo que busca el gobierno, sin duda. Y sabe incluso que ya 19 países en el mundo están cuestionando la democracia en Venezuela. Claro, conociendo el contenido de la Carta no habría problema en que se aplicara, si la apoya. Sin duda. Y si ellos en un momento pidieron a la OEA, cuando el caso es Celaya, aplicar la Carta Democrática, ¿por qué hoy no la aplican? ¿Por qué no puede aplicar para Venezuela? ¿Qué le cuesta si realmente el gobierno es democrático, como dice? Si no se están violando derechos humanos en Venezuela, si no se está violando la democracia, bueno, abrirse las puertas a la Organización del Estado Americano para que venga a Venezuela y la visite y demostremos al mundo. Cuando tú ocultas es porque tienes algo a que temer. Claro, la visita está contemplada dentro de la Carta Democrática, ¿no? Como uno de los pasos. Sin embargo, la visita no se ha dado porque esa sí necesita la autorización del Ejecutivo. Es la única que necesita la autorización del Ejecutivo. Y la Carta Democrática es importante en estos momentos. Si Venezuela cree que por el hecho de que ellos manden esa carta y que se van a salir de la OEA y que no va a tener la vigilancia internacional, está equivocada. Realmente, el derecho internacional en estos momentos es un derecho que ha venido tomando fuerza en el mundo y el peso moral que tiene la comunidad internacional es imposible que los estados en estos momentos, más en un mundo globalizado, lo puedan evadir. Eso es fundamental y en eso tenemos que tener los venezolanos confianza en la comunidad internacional. Que el gobierno plantee que se va a salir, que va a romper con las instituciones. Bueno, todos los países que están en la Organización del Estado Americano forman parte de las más, incluso, organizaciones de cooperación internacional y de organización internacional que existen en estos momentos. Y eso es lo que le está demostrando al mundo que en Venezuela sí se están violando, en estos momentos la democracia se está violando derechos humanos, que tienen que obligar a que los países pongan sus ojos en Venezuela. Bueno, ese tipo de denuncias la hará la misma Organización de Estados Americanos y de aprobarse la visita, ¿no? Porque por más que pueda existir una contraparte al Estado venezolano dentro, digo Estado venezolano porque es un asunto de Estado, aunque se ponga en tela de juicio la manera de manejarlo dentro del organismo. A pesar de que existe una contraparte, de que Almagro escucha la contraparte y se le dé seguimiento al caso venezolano, sin una investigación por parte de la Organización del Estado Americano para la aplicación de la carta, la organización no puede tampoco establecer que existe una ruptura del hilo constitucional y que existe la ruptura de la democracia dentro del país. Eso ya se encargarán ellos de hacer ese tipo de aseveraciones. Ahora, hay un tema también importante acá en el tema de la OEA para destacar. Existe la posibilidad de la aplicación, que es una posibilidad. Existe la posibilidad de salida, que ya es un hecho y que se va a dar en dos años. Pero también existen grandes tratados, que existen grandes resoluciones en las que Venezuela ha participado. Cuando conversábamos con el doctor Rebanales y decía, bueno, nada, Venezuela sigue participando en lo que han sido sus tratados bilaterales, pero los tratados dentro del organismo, bueno, ya sale del sistema de la Organización del Estado Americano. Pero, ¿qué pasa ahora con los países que son miembros de la Organización del Estado Americano y que tenían alianzas ajenas a la organización con Venezuela? De aplicarse la Carta Democrática, la expulsión de Venezuela o la salida de Venezuela, ¿qué pasa con las relaciones diplomáticas entre Venezuela y los países que son miembros de esta organización y que tienen que estar sujetos a su constitución y a sus decisiones? Sobre esto vamos a hablar en la próxima parte. Dejamos esa pregunta en el aire con el doctor José Gregorio Contreras, politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos. Seguimos acá en Brújula Internacional, dejamos en el aire una pregunta interesante sobre la Organización del Estado Americano y la posible salida de Venezuela, bien sea por la aplicación de la Carta o por la salida de Venezuela por desistir de la Organización del Estado Americano en 24 meses. Entonces, ¿qué pasa con los países que son miembros de esta organización? ¿También rompen todo tipo de relación diplomática con el país por cumplir con lo que manda o estipula el organismo regional de integración más importante y más grande que tenemos en el continente? ¿O pueden existir algún tipo de alianzas fuera de la organización? Mira, lo que yo veo en este momento, Jalín, es un acto desesperado del gobierno. Eso va a acarrear justamente rupturas porque países que llevan relaciones comerciales con Venezuela que sientan que esta institución... Bueno, pero las relaciones comerciales no intervienen en las relaciones diplomáticas. Sin duda, pero ojo, pero juega una parte política que hay que entender en este momento. Claro, la economía y la diplomacia van ligadas. Van ligadas, que es lo fundamental en este momento, porque el mundo está entendiendo que en estos momentos cuando se habla de integración mundial, cuando se habla de fortalecer organismos internacionales como la OEA, que sienta que un país como Venezuela rompe, es porque las cosas no están bien. Entonces, eso va a llevar a un reacomodo internacional e incluso con aquellos países, por ejemplo, el Mercosur, que tiene su carta también democrática en cuanto a la aplicación de ella, va a tener que tomar decisiones y ver qué es lo que está pasando en Venezuela. Porque es que si cree el gobierno que el mundo es ignorante de lo que acontece en Venezuela, está profundamente equivocado. Y esa postura del gobierno no hace más que corroborar lo que se ha venido informando con ciertos líderes de la oposición y del gobierno de los venezolanos que plantean que se está rompiendo el hilo constitucional en Venezuela, que se está atentando contra la democracia, y la postura del gobierno no hace más que corroborar esa acción. Le pregunto, doctor, la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos o la expulsión por aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el tema de la relación con los países miembros del organismo, ¿tiene la misma consecuencia o es diferente? No, es diferente. Es diferente porque la expulsión viene dada precisamente por todo lo que han venido estudiando Almagro y sus representantes con respecto a lo que se está denunciando en Venezuela. Y si Venezuela no llegara a cumplir los planteamientos que ahí se haga, se plantea la salida del gobierno de la OEA, pero lo que está planteando el gobierno en este momento es que se está adelantando. Incluso, ¿por qué yo voy a adelantarme a pedir la salida de la OEA si siento que la OEA no es importante o que la OEA no cumple un papel fundamental en la relación internacional? Claro, entre líneas dice mucho eso. Sin duda. Nosotros lamentablemente tenemos que despedir el programa, no si antes recordarles nuestras redes sociales Es importante, antes de cerrar el problema, hacer una pequeña reflexión. En esta realidad internacional convulsionada, en esta era mercantilista de la humanidad, en donde cada vez más un país necesita del otro, tenemos que apostar a la integración, a la unificación de criterios y al avance en conjunto para poder lograr el bienestar y la paz de nuestras naciones. Dividir no acarrea otra cosa que malestar, que retraso y eso es lo que tenemos que entender hoy en día. Integrarnos, unirnos y poder caminar como un bloque, como un continente, aceptando ideologías, aceptando sistemas políticos y además trabajando en pro de la democracia y el bienestar de nuestras naciones. ¿No es el mejor ejemplo que está dando Venezuela? Será hasta mañana. Con brújula internacional. Gracias. Gracias. Gracias.